Bueno, buenos días. Quiero hablar brevemente sobre el tema de organización. Ay, que Luisa, tengo a Luisa ahí. Tengo que sacar a Luisa. Quiero hablar brevemente del tema de organización. No puedo con Luisa. Así que, ayer me dediqué a hacer la postproducción de todo ese contenido que habíamos producido el día antes. La foto. Y era cuestión de ponerlo al día. Hacer artes en Photoshop, editar en el otro programa. Y eso me consumió todo el día. Yo quiero dejar bien claro que este vlog no necesariamente tiene que ser algo diario. Si yo me dedico a hacer esto todos los días, pudiese atrasarme y la otra cosa no me sale. Así que anoche me senté a las 2 de la mañana. Organicé mi idea de lo que quería hacer. Vamos a lavar el carro hoy. Quiero mencionar algo del mantenimiento. El carro creo que tiene muchas cosas que arreglar. Si tú no le estás dando el mantenimiento adecuado, te doy por seguro que se te van a deteriorar más rápido de lo que se supone. Y el mantenimiento incluye todo. Y no solamente que dure. Que le pueda sacar el 100% a las cosas en el momento que de verdad las necesita. Así que vámonos. Vámonos a lavar el carro ahora mismo. Yo no tengo nada que decir. Vámonos, vámonos. Voy a comenzar por dentro del carro. Yo no voy a lavar el carro por dentro porque no tengo aspiradora. Y además es la peor parte. Voy a comenzar. Voy a comenzar. Que bien se siente haber terminado de lavar tu carro de verdad Y que mejor se siente que poder ver los resultados ¿Tú sabes como me siento? Como ese chamaco que está ahí Una manera que me ayudó mucho hoy a lograr lo que quería Era basado en la organización En haber escrito una tabla En haber planificado las cosas que yo quería decir Estabas tachando las cosas que estabas haciendo Esto es parte de... Esto es Carlitos sin ese vlog ¿Tú lavaste tu carro ya o lo tienes igual de cagado como yo lo tenía antes? Wow, este día ha estado súper intenso Pero estoy súper contento Mira, vamos para una reunión ahora Vamos a ver qué pasa Los resultados de dos horas de trabajo Tengo las luces fundidas Yo guío con las largas ¡Ea rayo! ¿Y ese carro limpio?